Buenas tardes a todos, aquí estamos con Nuria, hoy la protagonista. Cuenta un poquito lo que te pasa. Bueno, pues yo tengo una hernia discal desde hace muchos años, lo que pasa es que llevo un tipo de patrón hace un mes para acá, que ha ido todo la madre y mamá, y ahora ya llevo un mes para que no me puedo casi ni ver. Vamos a utilizar la técnica de la microensectomía, utilizamos el microscopio, con el microscopio llegamos a la hernia, exilpamos la hernia, y a través de una extensión de 3 centímetros, y todo va a salir muy bien. Confío. Confío. Bien. Camino un poquito por aquí, ¿tú querías caminar con los contratos a pelarte? No, 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 y además estaba torcida totalmente, y ahora estoy muy bien. ¿Y estás contenta? Contentísima, sí. Estoy muy contenta. Entonces, compartan el vídeo para que la gente conozca que hiciste el término, ¿verdad? Totalmente, compartido. Compartan, compartan. Bueno, adiós a todos, y nos vemos en el próximo, paciente. Adiós. 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 Adiós.